Hola compañeros del magazine Despierta Millano, los saludo nuevamente desde la ciudad de Villavicencio y por supuesto que siempre como les traigo muy buenas sorpresas, en este momento me acompaña Jorge Rubiano, el vocalista de La Pandilla del Río Bravo. Bueno Jorge, bienvenido al magazine Despierta Millano y por supuesto al canal Teorinoquía, ¿cómo estás? Catherine, muy buenos días y contento de estar con ustedes, el saludo a toda la gente de Teorinoquía, a toda la gente del Llano, somos La Pandilla del Río Bravo y estamos promocionando nuestro más reciente trabajo discográfico. Bueno, hablemos acerca de este disco que están promocionando acá en el departamento del Meta. Bueno, ya ustedes lo han escuchado, tenemos un tema que se llama Con los ojos cerrados y pues gracias a toda la gente que programa la música en las emisoras, el tema ha llegado a los primeros lugares de sintonía y pues contentos con lo que se ha logrado. Bueno, aparte de este disco, también tienen un disco que pues por supuesto todo el mundo lo conocemos, que es Fruta Prohibida. Ah, sí, pues ese es un éxito que hicimos en nuestro pasado trabajo discográfico, con el que también pues nos ha ido de maravilla y contentos pues por la acogida de toda la gente del Llano. Bueno, hablemos ahora acerca otra vez de este sencillo que están promocionando, ¿por qué esta canción? Bueno, esta es una canción que hace la señora Gloria Trevi, música de los noventas, eso es balada, pop rock y pues la hemos tomado para el género de música norteña. Ha gustado demasiado, ha calado en el gusto de nuestro público, de nuestro país y también en el exterior y pues muy contentos con los resultados que hemos logrado con esta canción. Bueno, ¿por qué la pandilla del Río Bravo interpretar música norteña? Porque podríamos de pronto decir que es más como de los mexicanos, ¿no? Pero entonces, ¿por qué acá un colombiano venir a hacer música norteña? Bueno, pues la razón es que México y Colombia en cuanto a música son países hermanos, aquí gusta muchísimo lo que es la música, siempre gusta muchísimo la música mexicana y pues nosotros decidimos hacer música regional mexicana, la grupera y se nos dio la idea porque vimos que gustaba, porque vimos que la gente la acogía muy bien y pues desde ahí las cosas han funcionado y gracias a Dios aquí estamos. Bueno, ¿de qué parte es Jorge? Bueno, nosotros, la pandilla del Río Bravo, yo soy boyacense, somos cinco boyacenses, ahora un último integrante que he sido del Bajo Quinto, somos seis en Tarima y pues boyacenses 100% y muy orgullosos de nuestra tierra, de nuestra región y entregando la música para todo el país. Bueno, no lo puedo dejar, por supuesto, dejar continuar sin primero que nos cante Fruta Prohibida. Pasaron los años y yo no sabía cuánto te quería hasta que te vi Mi cuerpo anhelaba esas dulces caricias que siempre le hacías antes de dormir Ahí se la dejo. Y por supuesto, el sencillo que estamos promocionando para todos nuestros televidentes del magazine Despierta Millán. Con los ojos cerrados iré detrás de ella, con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella, con los ojos cerrados le voy a creer, le voy a creer Excelente, muy bien Jorge. Bueno Jorge, ¿dónde nuestros televidentes lo pueden seguir? Regálenos sus redes sociales, también para hacer contactos en cualquier presentación. Bueno, muchísimas gracias, nosotros estamos en todas las redes sociales, los invitamos a que visiten nuestro canal en YouTube para que vean todos nuestros videos, todo lo que se está haciendo, todo lo que se está trabajando también en la página www.lapandillalriobrao.com, en Instagram, en Twitter, ahí nos encuentran Bueno Jorge, por último, en Facebook también No se los va a olvidar para que nos sigan en Facebook, el Facebook que se me quedaba y que es muy importante, tenemos un grupo ya grandísimo y les agradecemos que nos acompañen y nos sigan Bueno, esta canción con los ojos cerrados tiene un video en una casa muy bella que es de Villa de Leyva, hablemos acerca de este video un poco Bueno, como te he contado antes, me gustó el escenario, fui y lo busqué y lo había visto solo por fotografías, fui y lo busqué, es una casa hermosa, una casa única en el mundo de un arquitecto de Villa de Leyva, orgullosamente y pues los invitamos, los invitamos para que visiten, visiten nuestra tierra, visiten Villa de Leyva es un pueblo mágico, es muy hermoso y la van a pasar muy bien Claro, con esa invitación y pues viendo ese video yo creo que todos van a quedar con muchas ganas de ir a visitar el departamento de Boyaca y por supuesto Villa de Leyva Bueno Jorge, por último, regálenos por favor un saludo al Magazine Despierta Millano y ya, por supuesto que se tiene que despedir con la canción en Nos Con Los Ojos Cerrados Para el Magazine Despierta Millano, somos la pandilla del río Bravo y síganos, prográmenos y disfruten nuestra música Bueno compañeros, con esa gran invitación los dejamos, esto es todo por el momento desde Villavicencio, continúen ustedes en estudio, muchas gracias Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados iré detrás de ella Con los ojos cerrados siempre le amaré Con los ojos cerrados yo confío en ella Con los ojos cerrados le voy a creer Con los ojos cerrados Con los ojos cerrados le voy a creer 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 Gracias.